Pero sí por lo menos que lo investiguen más para ver si puede ser más grave. La primera es que ella vuelve del viaje, vuelve ya con dolores abdominales en el avión y ella dice que va a la guardia, la internan. La internan ahí. Yo me acuerdo que ella, que es panelista, no fue a Los Ángeles porque estaba internada. Bien. Vuelve, al otro día está todo bien, bueno, fue un chequeo, fue un problema, pero no hubo gravedad en ese momento. No porque se ve que llegaron hasta ciertos estudios y no avanzaron más. Dijeron, bueno, con lo que vemos ahora es esto. Igual, me parece realmente muy cuestionable la atención que están dando las guardias y guardias privadas, te hablo, ni siquiera hospitales, así que ni me imagino los hospitales. Me parece que estamos carecientes de tutela por parte del Estado. Ni siquiera te miran, el médico dice, ah, bueno, que vaya un traumatólogo. Ari, no entendí. Pero recuerden dónde fue, ¿a dónde fue por primera vez? ¿Paron algún órgano? Disculpame. Sí, perdón, le terminan quitando las trompas de falopio. Ambas. Sí, ambas y el apéndice. Ah, tremendo. Y entonces... Bueno, termina, vuelve después. No, no, de verdad, es una noticia dura, pero lamentablemente lo que pasó es muy grave. Ella no va, ella va. ¿Ella no puede volver a tener hijos? No. Sí, es ala de, pero no puede gestarlos. Exactamente. No puede transitar un embarazo, pero sí puede con sus óvulos, digamos, en otro vientre. Sí, sí, a ver, perdón, perdón por la ignorancia. No puede volver a estar embarazada. Es muy dramático. Es muy, a ver, es muy fuerte. Es muy dramático. A un mal diagnóstico sucede lo que sucede. Primero, corría peligro su vida. Y segundo, esto que para cualquier madre, para cualquier familia que la deuda está pasando mal, tanto Lourdes como el Chato como toda la familia, es grave. Perdón, ella estuvo parada, parada en la grabación de Showmatch. Ya tenía decidido que no iba a bailar si le tocaba el duelo, pero ella estaba parada con el dolor, que se estaba doblando de dolor, y con una infección que la estaba matando, parada en Showmatch. Ah, porque Lourdes... Mal diagnosticada. Yo te digo, la conozco mucho, igual se la ve. Lourdes va para el frente como un toro. O sea, Lourdes iba a trabajar hasta que el dolor no la deje bailar. No pudo más. O sea, ella con dolor y todo iba a bailar, mismo creo que lo expresó en el programa. Sí, sí. Pero ella iba a laburar hasta que en un momento la salud le dijo, no podés más. Miren, ella además en su familia, o sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con los temas de salud la sensibilizan mucho porque su mamá también está transitando una enfermedad, ella lo ha contado, pero no quiere dar mucho detalle. Sí. La mamá vive en Corrientes y la verdad que la distancia de ella también la tiene muy angustiada, entonces de repente también el día de la madre la sensibilizó mucho, ella puso un posteo, la verdad que duro, contando como, la verdad que se salvó, o sea, la voz de milagro porque fue otra vez a la guardia y un médico la diagnosticó como corresponde. Es que esto fue un error, o sea, lo de la madre obviamente te puede afectar, te puede tener más débil, pero esto fue un error. Obvio. Es un error de la clínica. Y andarla a la casa. Es muy común, es muy común, que clínica, ella me dice que la clínica se avala. Está bien, hay que decirlo. Bueno. Está mal, está mal. Yo te digo, lamentablemente esto pasa muy comúnmente, un amigo mío que trabaja en los medios, que trabajaba en los medios, Sebastián Ceijas, fue un viernes a la guardia de un sanatorio privado por dolores en el pecho, le dijeron que era muscular, que esté el fin de semana tranquilo y el domingo se murió un infarto. 43 años. A Débora Pérez Volkin me remito. No le hicieron un electro. A Débora me remito. El examen de rutina más habitual que puede hacer una endoscopía y perdió la vida. Digo, la medicina nos está dando alertas de que hay algo que no sé qué es, pero que no están haciendo. Mala práctica en el proceso. Lo que yo creo que es, además de la mala práctica, digamos, primero nada justifica nada, pero lo que te van a decir de parte de las guardias, que es lo mismo que te dicen las policías en otra cosa, es no dan abasto. Esto se va a decir, esto se dice mucho, ahora una cosa no tiene que ver con la otra, no justifica. Pero en las clínicas privadas. Pero si atendiste y llegó el momento que estás con la persona, hazlo como corresponde. Te lo puedo tomar en un hospital público. Si estás atendiendo, da el diagnóstico correspondiente porque podés terminar matando. No, no, no. Te lo puedo tomar, no deberíamos tomarlo para ningún caso, pero en un hospital público donde sabemos que la reducción presupuestaria para el ámbito de la salud es inmensa y hay cada vez menos personal y recursos, está bien. Pero la medicina prepaga, mueve millones y millones y millones. Entonces, que digan que no dan abasto, contrata más personal. No, 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 no sé si lo dicen, eso es lo que yo creo que puede. Porque no digo, para no apuntar siempre contra el recurso humano, que si un médico tiene que atender tres veces más la cantidad de pacientes que debería por día, bueno, no sé si lo podemos juzgar porque no le da la cabeza. Está mal. Pero, por supuesto. Si yo acá digo una barbaridad y te puedo decir, ah, está nervioso, ¿qué me importa? Ya lo dijiste, hay que hacerse cargo, fin de la historia. Es preferible que el médico diga, a ver, usted asociado por su plan también tiene la guardia de tal y tal lado, vaya porque acá va a tardar un montón, le conviene ir ahí a que te atiendan mal y tengan diagnóstico como el de Lourdes. Tengo tres audios. Pueden hacerte los estudios necesarios de forma privada al otro día o esa misma noche, que no sean en una guardia, pero te digan, mirá, por las dudas, hacete este chequeo, este chequeo, este chequeo y se descartan cosas, ¿no? Alerta, alerta, guardia. Vamos a escuchar los audios de Lourdes. Bueno, sí, tengo, el primero ya más o menos lo contamos porque fue pocas horas después de que se había despertado contando qué fue lo que le pasó, que recién lo comentamos. Sí. Este es de hoy a la mañana porque ayer pasó un mal día por el tema de los medicamentos y después explica por qué no quiere hacer juicio por mala praxis. Estamos tratando de comunicarnos con el chato también para que nos cuente cómo está. Lourdes me está recansando. Le mandamos un beso, capaz nos ve en mute. Puede ser. Desde la clínica. Bueno, hoy amanecí un poquito mejor, porque ayer fue un día más heavy. Hay algunos medicamentos que no tolero, entonces me hizo tener muchas náuseas. Pero bueno, de ánimo siempre bien, positiva. Fue mucho de repente. Pero también agradezco que haya sido así a tiempo, porque era mucho más heavy de lo que pensábamos. Había una infección muy grande y por eso se tuvo que tomar la decisión de sacarme las trompas y el apéndice. Y si seguíamos esperando por ahí, tomaba otros órganos y la cosa era más grave. Así que lo positivo es que fue todo a tiempo. Lo que es ser una mujer positiva. Es optimista, ella es optimista, sí. Dice lo positivo porque lo hay, pero dentro de lo negativo. Esto está clarísimo. Esto está clarísimo. Y aparte le dijeron que podía haber perdido la vida. No es una exageración, no es algo que estamos diciendo. La vida y además, y también, y le estropearon tal vez lo que ella quería. Ella tal vez quería volver a seguir su deseo. Y por un error, insisto, no es por algo que excede. Por un error, esto es un error, no hay, no tiene otro análisis. Ella tiene una explicación, porque le preguntamos, vas a ir en contra de algún médico, de la guardia, contra alguien, porque te digo, si ella dijo lo agarraban a tiempo y si no lo agarraban a tiempo, vamos por el otro. No, 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 ni ahí. No creo que en este momento tenga la cabeza para hacer eso. También pienso que era, va lo que me decía mi doctora de cabeza, mi ginecóloga, es que estaba todo medio oculto, difícil de que salga en una tomografía o en alguna ecografía. La verdad es que había que entrar y verlo. Ellos recién se dieron cuenta también cuando entraron, cuando ella veía que mis glóbulos rojos iban bajando, decía que algo estaba pasando, algo estaba sangrando ahí adentro. Entonces, cuando entraron ahí se dieron cuenta que había una infección. Si no, era medio oculto. Claro, sí, a ver, ella, sigue, sigue. Sí, sí, era otra clínica, la clínica Zavala está en estos momentos y el anterior que se había hecho la guardia eran los zarcos. Bien, a ver. No, pero todo de la que pertenece. Sí, ella lo que explica es, tal vez nosotros nos estamos poniendo más papistas que el papa, decían, nosotros queremos justicia. Y ella está explicando eso, no sé, para mí, desde mi punto de vista.